Una izquierda tengo por la caja Cuidado con ese arribo Ponte una palestra ¿Me apoyes, ah? No, no, no Están metidos todos ahí, creo que a mi izquierda no tengo a nadie Que hay un trombomba Tíralo, tíralo Mira primero donde hay gente y después lo tiran Están ahí, están ahí, adentro, hay uno en el techo Tienen bala, ¿ustedes tienen bala? Otra pateta Otra pateta Hermano, despierta No, no, no No, no Ahí viene el gas Vamos a la zona segura Buscando amenazas tenemos A la zona, buena A la zona La puerta de arriba A la mierda, despidió el marido Buena, jajaja Victoria Buena Buena Buena, buena, buena Otro drone bomba, tira Jajaja Jajaja ¿Cómo? No O a darle una más, hermano La punta A ver si, yo pongo Mi novia me está diciendo mirada a dormir ¿Dónde son ustedes? Es de Perú, mano Mario de...